Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Se ha bienvenido a este su programa Estado de los Estados. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Canal 10 en Quintana Roo. ¿Cómo estás, Jorge González? Muy buenos días. Estoy regular. ¿Sí? ¿Estás anonadado? Para ti difuso mejor dicho. ¿Y tú, Julio César Silva, cómo te encuentras esta mañana? Bien, muy bien, Lilia. Muchas gracias por estar. Buenos días. También medio apantallado con el ruso que entrevistaron la semana pasada. Sí, hombre, sí, un ruso. Les duró así lo apantallado. Sí, por la forma como vive muy ligera de vivir la vida, ¿no? Y sin complicaciones, más bien. ¿Sentiste envidia? Un poquito, sí. Sí, a ti te hubiera encantado estar en su lugar, ¿verdad? Mira, ve, ve, ve esa cara, Hugo Trejo. Sí, se ha conocido cinco países. Sí, sí, nomás se puso. No, no, ciento y cacho. Ciento cinco países. Ciento cinco países. Tiene once hijos. ¿A los cuales no conoce? No mantiene a ninguno. No los conoce. Porque dice él que solo sirve como semental. Que las mujeres de cualquier edad que quieran tener un hijo con un ruso, güero, y tiene veintiún años el muchacho. Que él se presta eso a cambio nada más de hospedaje y comido. Hay que presentarle a la del gimnasio, a la que le gustan los jovezuelos. Sí, de acá. Que tú le dijiste y luego te dijo que no, que le había pasado. El que con niño se acuesta orinado amanece. ¿Cómo es eso cierto? A mí nunca me ha pasado. ¿Cómo la ves, Hugo? Bien, bien, desde esa perspectiva de andar paseando por el mundo y con esas posibilidades de trascendencia, ¿no? Pues está... Y esa conciencia tan irresponsable está canijo. Bueno, pero hablamos del hombre. Pero al final de cuentas. Dicen que aquí de Cancú ya tiene cinco solicitudes. Imagínate. Sí, pero ninguna va a quedar embarazada, ¿eh? ¿Va a querer repetición? Ángel, primero, ¿tú podrás opinar? ¿No te pegan en tu casa? No tengo el contexto del ruso, pero... Pero no te pegan, ¿o sí? No, no me pegan, pero yo creo que no debe ser. ¿Así de plano? Bueno, así como dice Hugo, con la inconsciencia, pues no. Entonces, que lo haga conscientemente. Creo que está muy consciente el ruso. Es un vividor, ¿eh? Es un vividor, es un vividor. Es un vividor. Y puede ser un charlatán también, ¿no? También, claro. Bueno, no deja de ser interesante entrevistar un vividor. Claro. ¿Verdad? Y conciertos sinismo, ¿verdad? Bueno, de repente. Muchísimos. Hay veces que nos tocan. O sea, lo pueden ver en el Facebook. No, aquí nos tocan padrotes. Aquí no nos tocan vividores, nos tocan padrotes. Padrotes de la política, padrotes, ¿no? Sí, así es. La padroterapia. La padroterapia. Es una nueva ciencia. Pues, fíjense que Ángel Rivero, como ya todos ustedes saben, fue nombrado rector de la Universidad de Quintana Roo. Lo cual, bueno, dado el pasado reciente de la universidad, nos da muchísimo gusto. ¿Verdad? Porque, pues, Ángel tiene una importante formación académica en la Universidad de Anáhuac del Mayab. Ha sido, también se graduó como maestro en estudios humanísticos, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Como maestro en periodismo político, ahí en la Carlos Septién. ¿Cómo te fue ahí? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Es una escuela que tiene mucha materia de conocimiento. Está especializada en el periodismo y la verdad es que muy contento. Tiene también un máster en gestión internacional de negocios y una licenciatura en relaciones internacionales obtenida ahí mismo, en la UCRO. Tiene diplomados también en el extranjero, de negociación avanzada, de análisis político estratégico, de gerencia de campañas políticas, seminario internacional de comunicación también, de transición de transición de proceso de cambio y gobernabilidad, también una residencia profesional allá en la Embajada de México en Cuba. Y ha tenido varios estudios de intercambio académico. Hemos considerado importante que usted conozca esta trayectoria porque no siempre se ha seleccionado para la rectoría de la Universidad de Quintana Roo a ejemplares que tengan una formación académica importante, que tengan seriedad, que sepan hacia dónde deben dirigir los estudios. Un pasado reciente así lo demostró. Sí, yo creo que abonando a lo que tú comentas en ese inicio del programa, yo creo que hacía tiempo, dos, tres rectorías, yo creo, atrás, que no llegaba alguien con que despertar estos consensos que se despertaron, que se generaron ahora con esta designación o con esta elección por parte de la UCRO. ¿Tú cómo te sientes, Ángel? Le comentaba fuera de cámaras a Hugo, buenos días, buenos días al auditorio. Le comentaba que es una doble responsabilidad. Desde luego es una responsabilidad y un honor que uno proyecta cuando se inscribe a un proceso de rectoría, que fue largo, un proceso de un mes de selección del rector, atravesando diferentes procesos de revisión documental, el currículum de cada uno de los aspirantes tenía que ser acreditado sin ningún tipo de adorno, sin ningún tipo de cosa que no tuviera la sustancia que implicaba una seriedad en la postulación de la rectoría de la Universidad de Quintana Roo. Y a lo que voy es que sí sabes que te canalizas hacia un lugar específico como aspiración, en este caso la universidad, pero en el momento de la toma de protesta frente a toda la sociedad que acudió, empresarios, académicos, estudiantes universitarios, medios de comunicación, diversas corrientes políticas representadas, porque la universidad, cualquier universidad no es una universidad de un gobierno o de varios gobiernos, es una universidad de la sociedad y es lo que pude percibir a plenitud, esa responsabilidad. Es un honor en primera instancia, en otra instancia y de igual valor, es una responsabilidad enorme. Yo entiendo la educación como la mejor herramienta que tiene una sociedad para transmitir su cultura, de tal manera que una universidad es la cúspide de ese proceso y es un gran honor que obviamente asimilas, pero el comentario al que voy es que se vuelve una doble responsabilidad o una responsabilidad multidimensional, porque per se ser rector es tal, pero si le agrega los componentes de haber sido egresado, de ser de la comunidad universitaria, de tener una formación determinada, hace que todo mundo esté esperando muchos resultados del actual rector. Pues sí, porque salir tú también de las filas gubernamentales significa que tienes los enlaces suficientes para llevar a esa universidad los recursos necesarios para que no sucedan situaciones como la que nos comentaron aquí con relación a la escuela de enfermería, que no, perdón, de fármacos, de, para, para, para farmacéuticos, este, que no, no pudieron recibirse porque no, no tenían maestros. ¿En la universidad de Quintana Roo? Claro, en la universidad de Quintana Roo. Entonces, ha habido muchísimas fallas de esa naturaleza, aulas que no se terminan, anuncios que se hacen sobre nuevas licenciaturas que tampoco se presentan. En fin, creemos que tienes los contactos hacia adentro y, bueno, tu labor también dentro del gobierno del Estado te ha permitido hacer relaciones fuera, a nivel federal. De hecho, así lo establece. Y también todo el mundo considera que eso será benéfico. Además, tu presencia física misma cuenta mucho, ¿no? Porque eso de presentarte con trajes que de repente van a, vas a asesinar con un botonazo y que seas el rector, pues como que se ve muy feo, ¿verdad? O que vayas con el pelo mojado o la cara lavada. Y ya a los 50 años, pues no cualquiera resiste una embestida de eso, ¿sí? O sea, son muchas cosas, ¿no? Y esa es la responsabilidad multidimensional. Puede ser triple, cuádruple. Hay mucha expectativa y tengo toda la convicción de poderla asimilar con todo respeto a lo que implica la investidura de ese rector y de dar esos resultados. Se suponía cuando recién se proyectó la universidad, que sería la Universidad del Caribe, que la Universidad de Quintana Roo permitiría que viniesen de Centro, de Sudamérica, de todo el área del Caribe, a prepararse a una universidad con unos índices de calidad altos. Y pues nada de esto se ha logrado. Van a retomar ese planteamiento, la van a dejar como, pues como se encuentra, a medias tintas, a medios chiles, con medio, gente que medio sabe. La universidad en su decreto de creación tiene muy clara cuál es su misión. Estamos trabajando ya en la actualización del modelo educativo. Tiene que ser un modelo educativo pertinente a la zona geográfica que tenemos, pertinente a la zona socioeconómica que tiene nuestro Estado como fuente de crecimiento económico. Y obviamente con la pertinencia que deben tener los contenidos académicos y educativos para que nuestros jóvenes tengan herramientas para buscar oportunidades al finalizar. Es que si el sur no se desarrolla turísticamente, puede ser un gran potencial educativo con una universidad de calidad. Sí, la universidad tiene que pensarse. Qué bueno que llegue alguien como tú, porque yo veo que está llegando no un político a asumir un encargo que le ponen, sino que alguien joven que necesita trascender, que necesita demostrar que realmente es una persona educada y formada primero en la Universidad de Quintana Roo, para comenzar a ver que esa universidad piense no en el momento, que esa universidad empiece a formar gente pensando en lo que va a ocurrir dentro de 6, 7 años, que es lo que tarda la formación de un profesionista, de un universitario, y ver qué es lo que va a ocurrir con el Estado, con el sur del Estado, con el norte, con el propio país. Estamos en una crisis ya muy fuerte. En materia educativa la venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y te toca encauzar esa universidad que siento que se ha rezagado mucho, porque de repente perdió el rumbo. Yo recuerdo que inició muy bien, como su mismo eslogan lo dice, la nueva universidad mexicana, se pensó como un modelo de universidad regional, para incluso, como decía Lilia, ser un punto de atracción de estudiantes de la región del Caribe, para formarlos. Y de acá mismo, en lugar de que te vayas a Yucatán, que vengan los yucatecos para acá, si tienes tú facultades que son superiores a las de la educación yucateca. Sí, porque sí, tiene competencias. Así es. Tiene competencias, ¿no? Hay algunos lugares de la península, como Valladolid, que se están volviendo importantes para la región, como centros de educación, de formación de profesionistas. Y Chetumal tiene todas las características para ser una ciudad precisamente huésped. Universitaria. Sí, y no se ha logrado, no se ha logrado hasta ahora. Y pues tienes ese reto de encauzar la universidad, pero también de sentar las bases para que Chetumal se pueda volver un punto de atracción de estudiantes de toda la región. Fíjate que la Universidad de Quintana Roo fue una aspiración de muchos habitantes de la capital del estado. Y yo recuerdo que cuando vino Miguel de la Madrid como candidato del PRI a la presidencia de la República, se le planteó eso por Antonio Cuevas León. Fíjate, yo escribí sobre ese tipo. Y Miguel de la Madrid dijo que Quintana Roo no debía tener una universidad. Él se oponía a eso. Dijo que en su sexenio no se iba a dar porque él no era partidario de universidades estatales, sino de universidades regionales. Que había que fortalecer a una universidad regional y no hacer varias universidades pequeñas con muchas carencias. Ese era el planteamiento que les dio Miguel de la Madrid en una reunión del CEPES, cuando existía el CEPES del PRI, el Centro de Estudios Económicos, Políticos y Sociales. Y esta situación no desanimó a Miguel Borges para que él llegó al gobierno del estado, en el gobierno de Miguel de la Madrid. Y uno de sus principales proyectos fue elaborar la iniciativa de la Universidad de Quintana Roo y se la planteó al mismo Miguel de la Madrid. Pero fue hasta el gobierno de Salinas cuando se concretó. El asunto es que el nuevo rector conoce a la universidad por dentro. Él allí estudia. Pero conoce otras universidades también muy importantes del mundo. Estuviste en Harvard. Sí, llevé un programa de especialización. Bueno, entonces, el asunto es este. No eres ajeno a la vida universitaria. Muchas universidades del país se convierten en... En centros de reunión de jóvenes. Sí, y sus egresados se van al desempleo. Con preparación mediocre. Y no solo eso, sino porque estudian carreras que no son demandadas por el mercado laboral. Ese es el gran reto. ¿Crees que es necesario replantear las carreras que ofrece la Universidad de Quintana Roo? ¿O que las que ofrece son suficientes, son las que demanda, las que requiere, para que tengan interacción laboral los egresados? Permítanme ser muy transparente con ustedes en esta entrevista. Dado el contexto en el que estamos platicando, Lo más fácil para el rector entrante sería decir todo está mal o hay muchas cosas malas y encaminar un proceso de gestión que pueda tener, como lo va a tener, de resultados. Pero quiero ser muy responsable en esto que voy a plantear. Y empiezo con lo siguiente. Cuando yo ingresé a la Universidad de Quintana Roo, nuestros edificios eran el aula de rectoría, el edificio de rectoría, y el que está enfrente. Nuestra biblioteca eran las aulas 11 y 12. Dos aulas eran nuestra biblioteca. No teníamos una infraestructura deportiva, laboratorios, aulas de medios. Eran pocos los maestros fundadores de la universidad. La universidad que recibe el rector, y es donde va mi planteamiento, que asumo con mucha transparencia y con mucha responsabilidad, es una universidad que sí tiene problemáticas, particularmente las que he detectado. Ya recorrí todos los campus, ya platiqué con la mayoría de los académicos. Los retos principales hoy son de clima organizacional, de modernización de servicios en la administración y la transparencia, de actuación fundamentada en la reglamentación universitaria con transparencia. Pero tenemos investigadores, un claustro profesoral muy bueno. Tenemos cerca de 150 profesores y el 80% tiene maestría y doctorado, o doctorado. Tenemos 27... Bueno, tienen un catedrático que ingresó hace un par de años a la Academia de la Lengua Mexicana. Claro. La Academia Mexicana de la Lengua. El doctor Raúl Arístides Pérez Aguilar. Tenemos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del país. Tenemos producciones pendientes por publicar, pero investigaciones realizadas. Hay la sustancia. Tenemos mucha falta de vinculación con la sociedad, con otras instituciones, en fin. Pero la universidad es tan noble y tan grande, en el sentido de que a pesar de todos estos retos, en diferentes circunstancias históricas de los rectores y de personalidades también, está en marcha. Y de tal manera que no me va a ser muy complejo estar colocándola en plataforma de desarrollo inmediato, positivamente hablando. Lo que estoy diciendo públicamente es que tenemos una universidad que está funcionando y los retos que tenemos que hacer es que todos nos entendamos en la Universidad de Quintana Roo, que comprendamos la Universidad de Quintana Roo como un ser vivo, que se nutre del actuar de estudiantes, de académicos, de administradores y directivos. De tal manera que sí lo quiero decir, los jóvenes de la Universidad de Quintana Roo tienen una institución que tiene todas las condiciones para sentirse orgullosos de ella. Pero la pregunta era, ¿están en el mercado? ¿Las carreras que ofrece son las que demanda el mercado laboral? La gran mayoría sí. Sí en el sentido de que para planearlas hay un comité que se encarga de la planeación de toda la oferta educativa. Cabe mencionar que en Quintana Roo tenemos muchos retos de cobertura en materia de educación superior por la dinámica sociodemográfica que tiene nuestro Estado. De tal manera que la planeación se realiza y van teniendo pertinencia. Tenemos algunos focos amarillos sobre cuáles estarían vigentes. Puedo determinarle hoy una, antropología en Chetumal. Y probablemente otras que estamos ya haciendo la revisión. Pero obviamente tenemos que irnos encaminando a lo que decía la señora Arellano. La universidad debe ser el espacio generador para encontrar los problemas que todavía no identifica la sociedad y de que nuestros jóvenes se empleen o autoempleen o emprendan en espacios que todavía no han sido vistos por esta generación. Esa es la tarea que tenemos. A mí me saltan dos cosas. La primera, tu expresión de la universidad ahí está, no se ha detenido. Pues mira, hay una devaluación brutal. Hay una crisis económica espantosa. Hay inseguridad. El país no se detiene. O sea, las instituciones, las cosas que están allá no se detienen. Pero eso no quiere decir que están bien o que no van a ser sujetos de una crítica, primero. Coincido. Segunda, me dices, antropología. Esta es una entidad con grandes raíces culturales en donde tendríamos que tener los mejores investigadores en antropología. Los mejores historiadores. Estás hablando de una cultura que tiene una presencia mundial. Y esta es la tierra de esa cultura. Y el Caribe, parte del Caribe lo es también. Y las entidades vecinas. Es un poco como la única escuela que tenemos de controladores de vuelos que está en Sinaloa. Su matrícula es de 10. 10 controladores. No admiten más. ¿Por qué? Porque no van a encontrar empleo. Así es. Pero ¿qué pasa? Son 10 personas que el país necesita por sus aeropuertos, por su crecimiento, por tantas cosas. Entonces, no pueden generar por tamaladas, ¿verdad? Pero sí están pendientes de generar. Por eso no se abre esa carrera en ninguna otra universidad. Bueno, podríamos hacer lo mismo. La tiene la UNAM como una entidad federativa y a donde acuden todos. Pero aquí tendría que ser de fama mundial una facultad de antropología y no tener una matrícula de 200, ¿verdad? Que los puedes hacer guías de turistas, ¿por qué no? Pero sí una matrícula seleccionada. Por eso la definí como foco amarillo. Foco amarillo quiere decir prevención. ¿Y por qué fue eso? Porque tenemos poca demanda. No es porque sea pertinente o no, sino porque tenemos poca demanda. Pues que se quede con 10 como la de allá. O sea, yo creo que los espacios educativos deben de tener cabida para todo. Es como si abren un espacio para los niños genio, los que realmente lo son, pues júralo que no van a tener un millón. Por desgracia, ojalá que hubiera un millón. Si no se trata de desaparecer carreras, se trata de planificarla. No se trata de cantidad, sino de calidad. Sí, es correcto. Por ejemplo, a mí el foco amarillo y casi rojo es la facultad de medicina que tienen ahí. Síganle con los robots a ver a dónde van a llegar. Todo lo contrario. Sí tiene retos, tiene pendientes. Es una escuela que está de reciente creación. Tiene, si acaso, cinco años. Ya salió la primera generación. Pero ahí es donde necesitamos más profesionales. Y creo que ahí es donde tenemos que invertirle y tenemos que capacitar. Todavía ayer hablaba con el director de la escuela de medicina. ¿Sigue siendo el mismo el que la fundó? El doctor Baeza, ¿no? Se nombró hace un año aproximadamente. ¿Este es nuevo? Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. A ver si este sí se encuentra uno que otro cadáver para que lo abran y se vayan algunos que vean sangre. Y por ejemplo, yo le platicaba ayer. Doctor, dígame qué podemos hacer o qué contactos podemos establecer en Houston o en Miami para que a nuestros estudiantes que estamos regresando ya próximamente los capacitemos allá. Y ya me explicó algunos esquemas que implican que primero hay que atravesar un sistema nacional de educación en la salud y que obviamente nosotros tenemos que ir generando esas condiciones para luego apuntalarlos y empezar a tender puentes de colaboración para que a nuestros estudiantes los podamos perfeccionar en muchos sentidos. Pues sí, porque si se habla de hacer en Quintana Roo turismo médico, valdría la pena poner mucha atención en esa universidad y prepararlos de una manera superior a la Universidad de Yucatán, ya de Pérdiz. Vámonos al corte, ahorita volvemos. Estado de los Estados Vámonos al corte, ahorita volvemos. Quintana Roo vive Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Queque Y en esta esquina Y en esta esquina Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete! Sonido de abertura ¡Suscríbete al canal! Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Así, así, así. No así. Así, así. No, no, no. No de aumento de IVA. No de Roqueseñal. No de Roqueseñal, no, no, no. Estaba yo haciendo algunas críticas al rector de la UNAM y pues llego allá a la rectoría, al elevador al edificio de rectoría y se acercan tres personas y me dicen, disculpe ustedes, Lili Arellano. Y dije, híjole, ya soy muy famosa, ¿no? Era yo reportera en ese momento de evasiones, obviamente. Pero sí es famosa. Y volteó. Y le digo, sí, sí, soy yo. Entonces me agarraron así de avioncito, ¿cómo se dice? Cuando te toman de los codos. Sí, al hilo. Y me dijo, ¿dónde está su carro? Y me llevaron hasta el carro. Ahí me depositaron. En Vilo, en Vilo. En Vilo. ¿Con qué rector fue? Rivero se apellidaba, ¿no? Ah, la apellida. Serrano Rivero. Rivero Serrano. Como Ángel Rivero. Como Ángel Rivero. Ay, fíjate. Serrano Rivero. Con razón yo decía, ¿dónde lo he escuchado? ¿Dónde lo he escuchado? Bueno, espero que no me van de sacar de Aguilita. Ah, no, de Aguilita es para hacer pipí, ¿verdad? No, de... En Vilo. En Vilo, sí, en Vilo. ¿A ti nunca te sacaron así? No. No, afortunadamente no. ¿Ni te metieron tampoco? Tampoco, nada. Bueno, es una ventaja. Así es. Oye, ¿cuántos alumnos tiene la Universidad de Quintana Roo? Egresados cerca de 5.600. Ya egresados. Egresados. Y ahora estudiamos. Aulas. En aulas actualmente estamos en los 5.300 aproximadamente. En la capacidad instalada universitaria que tenemos, que está en Chetumal, de 3.000, poco más de 3.000 alumnos. En Cozumel y en Playa del Carmen, con números superiores a los 700. E iniciamos en Cancún en este lunes, empiezan las clases, con cerca de 180 alumnos. De tal manera que es un sistema universitario integral estatal. Con instalaciones ya propias en Cancún. En Cancún empezamos en la Casa de la Cultura. Fíjese que a usted que le gusta, don Jorge, la parte cultural, así como a todos los que estamos aquí. Las Casas de la Cultura en Quintana Roo se volvieron los espacios de génesis de las universidades, particularmente en Playa del Carmen, en Cozumel y ahora en Cancún. Estamos trabajando ahí en aulas, en dos turnos, tres aulas, dos turnos. ¿Qué licenciaturas tienen? Aquí en Cancún son redes, es gobierno y gestión pública y administración hotelera. Redes, ingeniería en redes, gobierno y gestión pública e ingeniería. Pues está preocupante lo de administración pública y todo eso, porque ya hay mucho recorte de burócrata y de seguir así las cosas. Estos muchachos no van a... Y en Playa del Carmen tienen la misma carrera, ¿no?, de gestión pública. En Playa del Carmen tenemos la misma carrera. A ver, permítame, creo que es derecho, ¿verdad? Creo que es derecho la que tenemos aquí, en Cancún. Es que tenemos 27 licenciaturas, todavía estoy aprendiéndome dónde están cada una de ellas, pero son 27 licenciaturas, nueve posgrados y dos doctorados. Los doctorados los tenemos en Desarrollo Sostenible en Cozumel y el doctorado en Geografía en Chetumel. Sé que para que les otorguen la facultad de poder impartir cátedras para determinada profesión y eso, tienen que reunir una serie de requisitos, no es tan sencillo. De estas 27, ¿cuáles son las que tienen el menor número de matriculados? Antropología. Es la que tiene el menor número de matriculados. Por eso les refería en el segmento anterior esta situación, que estamos en proceso de revisión para fortalecerla. A lo mejor es un problema de… Quiero hacer un diagnóstico correcto porque a lo mejor es un problema de marketing o de vinculación con la sociedad para que comprenda los diferentes espacios que tienen nuestros antropólogos. Y tenemos antropólogos muy buenos porque además tenemos una de las maestrías que es en la antropología y son las que tienen registro de calidad ante el CONACYT. Oye, Ángel, ¿y saben ustedes, sabe la Universidad de Quintana Roo, dónde están y qué están haciendo sus egresados? No como debería de ser. Creo que es uno de los temas donde encuentro deficiencia en la administración universitaria. Hace falta una mayor vinculación, un mayor sentido de pertenencia, de que la universidad pueda llamar a los exalumnos, invitarlos no solamente a contribuir, sino conectarlos, ofrecerles toda la oferta de posgrado que tenemos, de extensión de educación continua, que es un tema también que quiero fortalecer, para que puedan seguirse capacitando y regresando a su alma mater. Hemos visto que te has estado reuniendo con rectores de otras instituciones de educación superior. Sería pertinente hacer no solo un diagnóstico, sino un proyecto de la educación superior pública en el Estado, incluyendo a la Universidad Tecnológica, la Universidad del Caribe, la Universidad de Quintana Roo, para tener un panorama de cómo está la educación superior en Quintana Roo, la pública, para ver sus deficiencias, porque tenemos entendido que hay mucho déficit. Hay dos mecanismos para hacerlo. Uno es el COEPES, que es el Consejo Estatal de Aplanación de la Educación Superior, que coordina la Secretaría de Educación Estatal, y que ahí se reúnen todos los cuerpos rectorales para analizar las tendencias del empleo, de la economía y de los planes educativos. Creo que también es importante que exista una vinculación, eso ya existe, esa parte de planeación, pero creo que es importante que también nos vinculemos con la parte de las instituciones de educación media y superior. ¿Por qué? ¿De media superior? ¿Por qué? Porque ahí es donde se abre una brecha muy importante entre los jóvenes que logran acceder al sistema educativo superior y los que ya se van a una parte de empleo. Me explico, cuando un joven llega a presentar un examen de admisión, hay dos motivos por los cuales no ingrese. Uno, porque no tuvo las condiciones académicas para competir con los demás, o el otro por cuestiones diversas que van desde la economía hasta cambio de idea de lo que querían estudiar, etc. Lo que queremos evitar en la Universidad de Quintana Roo es que los jóvenes que lleguen puedan tener condiciones de un techo básico para poder intelectualmente y académicamente competir mejor. Esa es una parte que estoy proponiendo que podamos tener esa vinculación a través de estándares internacionales evaluables. Y obviamente ese es uno de los temas que tenemos más retos. ¿Cuántos años tienes? 38. Bueno, entonces, los de tu generación, 38, 40 años. Ya podríamos, si fue la universidad en la que estudias, ahora tienes la rectoría, pues lo más seguro es que en un trienio o en un sexenio más tengamos gobernadores egresados de la UCRO, presidentes municipales egresados de la UCRO, ¿o no? ¿Tendría que ser así? Debería de ser así, como bueno. Sí, de hecho, ya es como en otros. Sí, bueno, ahorita, en este tiempo, no, porque bueno, es la época de trabajar, de irte formando un currículo. Pero justamente, es una pregunta que yo tenía guaradita a Ángel, porque... Ya la voy a sacar una vez, porque lo que hemos visto es que es como que la Universidad de Quintana Roo se ha convertido en una especie, desde el punto de vista común, de traga políticos, porque llegan los rectores, terminan y ya no se sabe más de ellos. Como los acaba, los... termina con ellos, termina su carrera política. No he conocido un rector que, dejando la Universidad de Quintana Roo, haya accedido a otros cargos dentro del sector público. Y ese es un reto para ti. Bueno, yo sí. No vaya a ser salación. Pero también quiero yo comerme. Sí, sí ha ocurrido. Pero quiero comentar esto, además. No es ni bueno ni malo que esto ocurra. Creo que es bueno... No, no podría decir que sea bueno. Lo importante es que la Universidad de Quintana Roo no sea trampolimbo. Si me entendiste, esto es muy importante. Porque pensar de la rectoría a escalar una otra posición, sería decir, bueno, es bueno que la universidad no sea trampolimbo. Pero que tampoco es el truco de su carrera política. Bueno, llegas que no, no, tampoco. O sea, no la rectoría en sí, sino la persona. No sé si me pueden explicar. No la rectoría, sino la persona. O sea, no es importante que, digamos, el rector de la UNAM se vaya a la Secretaría de Salud, si es médico. No, eso no es importante. Al contrario. Que la institución se use. Que la institución sirva. Que la institución se use. Yo creo que llevar ese recuento de si han sido o no han sido, creo que ni siquiera se debería dar. Porque entonces se les mete la idea de que de aquí me voy a tal lugar. Sí, Jorge, pero lo que quiero aclarar es que sí ha habido y se sabe dónde están los rectores. Por ejemplo, fue ahí en Nuevo Arcos, que estuvo mucho tiempo en la UCRO. Después fue secretario de Gobierno. Inmediatamente que salió de rector. Y luego fue diputado local. Y ahora está en la Secretaría de Energía. Y ahorita está en el secretario particular, creo, de Perojoajín. No, coordinando un área ahí. Sí, de Energías Renovables. O sea, pero sí tuvo una continuidad a su carrera política en el Estado. Peñalba creo que fue también luego secretario. Creo que en parte... Pero ya no le está cantando. No me expliqué correctamente. No hablaba de la personalidad del rector. Hablaba yo de los egresados de la UCRO. Exacto. Así como se habla del quintanarroismo, ¿verdad? Bueno, entonces a lo mejor naciste en Sonora, pero eres egresado de la UCRO. Tendría que ser también un punto, un señalamiento. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en esta escuela o facultad de Políticas Públicas de Gestión, como se llama, que está en Playa del Carmen, pero esa es una tarea no de la universidad, sino de los partidos políticos, de escoger de allí a las personas que vayan a integrar los cabildos, el cuerpo de funcionarios de los ayuntamientos, porque de repente ahí hay mucha improvisación. Y tienes razón, Lilia, esa es una cantera de posibles servidores públicos ya preparados. Pero sí es cantera, ¿eh? Yo creo que hay muchos cuadros medios de la administración pública estatal están formados por regresados de la Universidad de Quintana Roo. Hay secretarios. Bueno, él es un secretario antes de ser rector, regresado de la UCRO. Sí, pero él es de los consentidos. Rafael Muñoz Versunza, que también es un egresado de la Universidad de Quintana Roo. Quiero reconocerlo también, creo que sí. María Jadad, que fue diputada local y es senadora suplente, es egresada de la Universidad de Quintana Roo. Jacqueline, hay una del PRD que fue diputada, que ganó la elección por el PRD en la Riviera del Río Hondo, que es egresada de la Universidad de Quintana Roo. O sea, sí hay una base de egresados que está en la política y en la administración. Está bien, que vayan a integrar. Dicen que después hubiese presidentes o primeros ministros en Centro y Sudamérica egresados de la UCRO. ¡Oh! Que sea en su currículum. Sería buenísimo, ¿no? Sí, sí. Sí, además la educación que estamos perfilando para la universidad es que tenga la pertinencia no nada más respecto a Quintana Roo o al PRAI, sino que tenga una pertinencia global, que por eso estamos impulsando mucho la parte de los idiomas, que vamos a impulsar mucho la parte del intercambio académico con otras universidades. Bueno, te digo, ahí en arqueología también tienes Guatemala, tienes todo eso para poder traer, ¿verdad? Es que tenemos un lugar estratégico de ámbito de territorio. Te digo que en lugar de andar buscando turistas para los manatíes, mejor se dediquen a hacer una universidad de lujo. Tienes esa posibilidad. Y no sería solamente un agradecimiento de quienes nos gusta la cultura, de quienes estamos promoviendo que la gente estudie, etcétera, sino de toda la sociedad, porque encontrarían trabajo, muchas cosas. Y fíjate que uno de los mayores retos que yo le veo para la universidad es el área esta de medicina que te decía, porque el desarrollo del sur de Quintana Roo como un área de atracción para turistas, se hablaba incluso del turismo de la tercera edad, para jubilados de Norteamérica, incluso de la Ciudad de México, pues se requiere tener excelentes servicios médicos para atender a esas personas. Y yo creo que la base está en la Facultad de Medicina de la UCRO, que es yo creo uno de los mayores retos que tienen. Esa y las enfermedades del Caribe, de la zona de la región. Un médico de, bueno, nos han dicho aquí los del Seguro Social y todo esto, cuando llegaron del Distrito Federal o de otras entidades, no tenían ni idea de que existía el dengue ni de cómo se curaba. Y en ese sentido tenemos, hay muy buenos médicos en Quintana Roo por toda la formación que hay, que han tenido de atender este tipo de males endémicos aquí en la región, y es una base importante que habría que aprovecharse. Entre las enfermedades del Caribe y las de la pobreza. Y las de la pobreza, sí. Y existen estas bases que nos decías para establecer este intercambio con Miami, con Houston, y no sé si piensen en incluir también a Cuba. No existe, hoy día no existe. Estoy explorando posibilidades porque quiero que tengamos, nuestros jóvenes tengan acceso a plataformas de lo mejor para poderlo construir. Estoy empezando a tender puentes, a encontrar hilos para llegar a estos espacios. Lo hice como estudiante, lo quiero hacer por la universidad y por los estudiantes de mi universidad. Y bueno, estoy trabajando ya en esa parte. Estoy revisando las diferentes condiciones para ello. Y ya tocará rendir informes. La universidad tiene que rendir informes. Y eso es lo que debe evaluar al rector. ¿Qué es lo que está haciendo? Tú has sido secretario de Desarrollo Social y has sido secretario de Cultura. Y se va a discutir, digo, esto como decía Lilia, tienes esta experiencia y esta capacidad de gestión, esta experiencia en la gestión de recursos. Se va a discutir próximamente ya el presupuesto de la federación. ¿Van a hacer algún planteamiento ahí? Porque la Universidad de Quintanao recibe recursos federales. Tiene 375 millones de pesos la universidad, el presupuesto anual ordinario. 50 centavos de cada peso es federal y la otra parte es estatal. La primera perspectiva de trabajo que estamos buscando plantear en este proceso es que la federación pueda ampliar el porcentaje de tal manera que el Estado lo reduzca en ese sentido, pero la parte remanente la podamos invertir en otro tipo de cuestiones que tienen que ver con tecnología educativa, intercambios internacionales, equipamientos que todavía tenemos. Vamos paralelamente en dos sentidos. La infraestructura de hace 25 años ya requiere mantenimiento y la nueva requiere desarrollo. En ese sentido tenemos exploradas esas opciones. ¿Y si el Estado no te da el 50% de la federación no te apoya? Es un convenio marco. No, yo lo digo porque es una forma tramposa de la federación. Es como cuando dicen, tú pones un peso de la obra y yo pongo dos, nada más que si el Estado no tiene dinero en ese momento para inversiones de esa naturaleza. Entonces la federación dice, pues perdiste 2 mil millones porque no me diste 500, ¿no? Esa es la tarea de la gestión que tenemos en la parte ordinaria, pero tengo otra que estoy ya desarrollando de ingresos adicionales a través de la vinculación, de la oferta de educación continua, de cursos, diplomados. Internacionales. Y a la sociedad, a la sociedad. Ahí hay un espectro de atención muy importante que la universidad debe tener en ofertarle a la sociedad sus claustros, sus espacios y programas innovadores que le interesen a la sociedad y que puedan aprovecharlos. Hay un tema interesante en el que la universidad... Tenemos que ir al corte. Ah, vamos al corte. Vamos al corte y ahorita volvemos. Estado de los Estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alta impacto en el momento y lugar correcto. ¿Eso es el programa? Mare Publicidad. Gracias por ver el video. 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 Al servicio de su punto de vista. En Scissors, encuentras la elegancia. El estilo. La moda. La Universidad de Quintana Roo ha hecho estudios de impacto ambiental para diversos desarrollos. Esta es una fuente de recursos, porque tengo entendido que además han sido muy bien aceptados, han tenido calidad. ¿No han pensado en explorar, en ampliar este tema, de hacerle estudios y que lo sea cobre? Existen y los vamos a reforzar, porque es una fuente muy importante para temas que el presupuesto ordinario no le da a la universidad. No solamente esa parte le ha hecho estudios de equidad de género, incluso la Universidad de Quintana Roo fue la que realizó el estudio en la división territorial municipal entre Bacalario y Tompe Blanco, por mencionar algunos ejemplos. Y la pagan, no, no, se paga la institución interesada, contrata a la universidad y a toda su gama de expertos para que se puedan realizar este tipo de estudios, hay convenios con la Procuraduría de Justicia. Por eso yo les decía, hay una universidad que está caminando, lo que vamos a hacer en esta administración es mejorar las condiciones que han impedido que tenga un desarrollo, despegue, y podamos colocarle los motores que le hacen falta al avión que se llama Universidad de Quintana Roo y poder desarrollar esa situación. La Universidad de Quintana Roo es la carta de presentación de 5 mil egresados, más de 5 mil, y lo será de los que tenemos en aulas, y lo que debemos de tener es que esa universidad sea un respaldo de solidez, de seriedad y de capacidad de nuestros alumnos hacia la sociedad. ¿Un rostro del Estado? Absolutamente. ¿Qué tienes ahí en ese papelito? Es que hace rato ustedes me preguntaron cuál es la oferta académica que tenemos en Cancún, y efectivamente es la que les dije, es ingeniería en redes, es derecho, y también es administración hotelera. Solo era para estar seguro de lo que dije. Ángel, decías al principio, entre los focos rojos o amarillos de la universidad estaba el clima organizacional, o sea, no hay un buen ambiente de trabajo. No lo ha habido. No lo ha habido. A partir de muchas cuestiones que yo dejo allá, en el lugar histórico que tienen, y que retomo, y te puedo mencionar algunas. Uno es las relaciones entre la autoridad universitaria y los académicos. Otro es el tema de la cercanía hacia los estudiantes y conocer sus necesidades. Otra es la vinculación intrainstitucional. Es decir, las unidades académicas habían estado solas, en el sentido de que no había una concepción de la Universidad de Quintana Roo como un sistema universitario integral. Es decir, el sistema y la plataforma estatal que tenemos debe ser comprendida como un sistema universitario, no como entes aislados. Y cuando hablo de vinculación en mi programa de trabajo es que empecemos por nosotros mismos, en casa, tanto las partes sustantivas de la universidad como de la infraestructura instalada que tenemos. Y bueno, ese es un tema. Hay relaciones complejas que se han dado en temas muy diversos, particularmente de relación con la autoridad. He estado trabajando mucho en el diálogo, en el conocimiento de lo que vamos a hacer, del rumbo que debemos tener, retroalimentando las ideas. Tenemos académicos muy valiosos que tienen ideas, que incluso han hecho su propia vinculación internacional, de tal manera que la universidad ha estado caminando. Lo que le hace falta, lo que nos hace falta y que tenemos que trabajar todos es integrarnos e ir juntos al encuentro de mejorar la institución que tenemos. Bueno, pues yo creo que tal vez como a manera de lo que las mujeres llamamos presentimiento, esta falta de comunicación entre la autoridad universitaria y los catedráticos ha hecho que la universidad no camine. ¿Y por qué? Bueno, pues por la personalidad de quienes se encuentran al frente de la rectoría. Yo creo que en muchas ocasiones, si lo hicimos público, incluso en tu programa de radio, aquí mismo, cuando llegaba doña Elina, por ejemplo, a esa posición, lo hicimos antes y lo repetiría ahora. Nos parecía que no reunía las características para llegar a la rectoría. No me imagino la posición de catedráticos con relación a la presencia de la señora exrectora, la cual, bueno, ahora puede sufrir una transformación cuando llega una persona formada académicamente, con estudios en el extranjero, que podría tenerlos o no tenerlos, pero sí una preparación académica importante, con una visión sobre lo que, además, con objetivos a lograr dentro de la universidad. Entonces, eso puede rehacer estas relaciones. Sí, pero ahí está el resto. Están suspendidas. Yo creo que no te pesa, rector, estas expectativas que tiene mucha gente, no solo los universitarios, sino mucha gente de la sociedad en ti. Hay muchas expectativas por tu perfil, por qué eres egresado, por qué, en fin, ¿no? Comprendo la dimensión de la responsabilidad, la asimilo, pero no me pesa porque sé que esta es la responsabilidad más importante que voy a tener en mi vida. Es esta. No hay otra futura que vaya a ser más importante que esta. ¿Por qué? Por todos los ingredientes que ustedes han referido y que capto plenamente. Por eso mi actuación como rector tiene que ser con mucha transparencia, con mucho respeto a la legislación universitaria. Tenemos una legislación universitaria propia que nos caracteriza y así tiene que ser el actuar del rector y en función de las cosas que hemos platicado también a lo largo de esta entrevista. Y creo que eso de alguna manera responde al planteamiento que habías hecho, Julio César. Así es. Es esta la responsabilidad más importante que voy a tener en mi vida. Esté donde esté, en el futuro, sé que tengo un compromiso de cuatro años, lo voy a cumplir hasta el último día. Y obviamente con esa conciencia. No me pesa la responsabilidad, pero no porque no me pese, no la asimilo en toda su dimensión. Bueno, pues, dentro de un año nos vemos a ver cómo están las cosas. No antes para dejarte trabajar, ¿verdad? Y en un año, mi querido don Jorge, si es que nosotros seguimos vivos, ¿verdad? No, vamos a seguir vivísimos, hombre. ¿Tú crees? ¿Y coleando o sin colear? No sé, vivísimos. Seguirán siendo vivísimos. Yo dije vivísimos. Seguirán siendo vivísimos. ¿Dónde nos leemos, Julio? En el Novedades de los Viernes, Radio Fórmula, Miércoles y Viernes y en palcoquintanarose.com. Hugo Trejo. Pues nos vemos aquí contigo y nos vemos en la Cosa Pública. Ahí nos leemos en la columna de la Cosa Pública que se publica en la revista Estos Días, que aparece cada semana los lunes. Y que es el mejor semanario que tenemos. Sin duda. Gracias por esa consideración. Y también estamos en Radio Fórmula los viernes a las ocho y media y los martes a las ocho y media también. Ángel Rivero, ¿tienes algún correo, Twitter, Face? Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Me encuentran con mi nombre, Ángel Rivero Palomo. En todas las redes sociales. O en la página de internet de la Universidad de Quintana Roo. Jorge González. No me puedes llevar a desayunar porque estoy adiante. Ah, bueno, pero eres vegana ahora, ¿verdad? ¿Soy qué? Soy vegano. ¿Soy qué? Soy vegano. La tuya. Yo he ido con mengano y perengano. Con mengano, ¿no? Gracias, muchas gracias por su atención y recuerde que todos estamos en lidiarellano.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!